De esta manera en la primera jornada del Foro de Países Exportadores de Gas se realiza el despliegue de medios de comunicación, donde se acreditaron más de 300 medios entre nacionales como extranjeros, para realizar la cobertura de este evento tan importante para la energía y el petróleo de nuestro país. Como Ministerio de Comunicación hemos tenido que estar con los países miembros y también invitados, coordinando el flujo de gente, de periodistas que van a ir viniendo. También así lo hemos hecho conocer a través de nuestras páginas web con la gente de la prensa nacional y el despliegue ha sido bastante importante y eso se ve reflejado en la cantidad de gente de prensa que va viniendo. El ingreso para medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, se informó que solo se habilita por la puerta de la calle Domingo Banegas, donde desde la jornada de lunes más de 160 medios recogieron las acreditaciones. Hay una conferencia de prensa también previamente establecida, digamos, y todo se enmarca en lo que es esa planificación, ese programa que se tiene. No se puede hacer notas al vivo o entrevistas exclusivas, digamos, ¿no? Medios internacionales de más de 10 países llegaron a Bolivia para realizar seguimiento al foro que busca estabilizar los precios de exportación del gas. Conozcamos la percepción de algunos de estos. Desde el punto de vista periodístico, este evento trasciende, ¿cierto? No es el simple hecho de un foro más, sino que trasciende el hecho de que se realice por primera vez en América Latina y naturalmente en Bolivia como un país exportador de gas y para quien este producto hidrocarburífero es esencial para su estabilidad económica, para su crecimiento.